Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarlos. En esta ocasión vamos a hacer un tutorial corto. La plataforma Zoom se ha convertido en la plataforma más popular. Lo están usando prácticamente todos en este tiempo de prueba, de crisis, de aislamiento. Lo primero que debemos de hacer naturalmente es buscar zoom.us y bueno, y bajar la aplicación. La aplicación baja en menos de dos minutos. Aquí hay cuatro puntos muy importantes que es bueno conocerlo. Ustedes ven el cursor, vamos acá a esta parte de Settings o Configuración. Y en video hay dos tipos de cámara. Una cámara externa que tú puedes usar y la cámara de la computadora de tu laptop que la tienes. Si es una computadora Apple como esta, va a decir FaceTime HD y la pones ahí. Y también te vas a Audio y en la parte de Audio verificas que está entrando tu señal y tu señal debe de venir del micrófono de la propia computadora. Debes de ver también el chat que pueda estar disponible, tener chance de las personas que puedan iniciar una conversación. También hay otra opción, se llama Virtual Background. Estas fotografías yo las he bajado, tanto esta como esta. Estas son del programa. Esta también es del programa. Tú puedes usar cualquiera de estas. Yo voy a usar la que dice aquí Jesús. Ese es el background. Aquí tenemos las cuatro secciones. La reunión, propiamente dicha. El programar la reunión. Compartir tu pantalla. Y invitar a las personas que tenemos en mente. Lo primero que considero que puedes hacer es ir acá a Schedule o programar una reunión. Y puedes ver acá la fecha, la hora, cuánto tiempo. Una vez que tú pongas la fecha y la hora, apretas el botón Schedule y te va a generar un link. Ahora vamos aquí a este botón donde está la cámara, donde dice Reunión Nueva. Apretamos este botón. Vamos a empezar la reunión. Aquí nos vemos ya. Vamos a aceptar que el micrófono viene de la computadora. Y aquí hay varios aspectos que es muy importante conocerlos. La primera parte es el audio. Está abierto. No dice Mute. Mute. Está abierto. Está funcionando. Esta es la cámara que nosotros estamos viendo. También podemos poner una fotografía si no queremos verlos y queremos solamente usar una fotografía. O si en el caso estamos dirigiendo el estudio o la reunión, bueno, entonces vamos a querer que las personas nos vean. Otro aspecto muy importante que es compartir imagen. Aquí puedes compartir la información que tú tienes a la mano. Por ejemplo, yo tendría un folder del estudio bíblico de la fe de Jesús. Este es el estudio bíblico que podemos compartir. Se ve muy claro. Podemos ir pregunta por pregunta. Si tenemos un PowerPoint que queremos estudiar junto con ellos, podemos abrirlo también. Y va a aparecer en la pantalla. No. Puedes ir punto por punto. Estás compartiendo la información con tus amigos. Si quieres compartir un video, también lo puedes hacer. Puedes abrir el video. Puedes play. El video va a correr normal y con audio. Los participantes aquí en el chat pueden enviarse mensajes o nos pueden enviar mensajes sin interrumpir la presentación. Si tú quieres grabar la reunión, apretas este botón record. Y está grabándose la interacción, la comunicación, la reunión. Es algo muy importante también. Comparamos. Ahora vamos a invitar a una persona. Lo ideal es programar y enviar el link. Pero si no has hecho eso, también puedes hacer de esta manera. Ves acá que dice invitar. Copias el link. Y teniendo el link, puedes enviar esta invitación a quien quieras. Puedes enviarlo vía mensaje de texto, vía WhatsApp, vía correo electrónico, como vemos acá. En cuanto Yenith lo tenga el link, entonces ella está lista para aceptar la invitación. Apretar el link. Ok. Ahí apareció Yenith. Si ustedes quieren cambiar la configuración que ustedes están viendo acá en las pantallas, pueden entrar acá a la galería View y pueden poner de esta forma. Hola Yenith, bienvenida. Gracias, un placer verte. Igual manera. Y gracias por ayudarnos en esta pequeña demostración. Finalmente tenemos una opción aquí que dice grabar. Está grabando toda la pantalla, la reunión, el audio, etcétera, etcétera. Y cuando termina la reunión, entonces podemos poner pausa. Para terminar, apretamos el botón se termina la reunión. ¿Confirmamos? Bueno amigos, si nosotros queremos que esta reunión sea transmitida en vivo por Facebook, sí tenemos que pagar una cuota de 14 dólares. Pero, gratuitamente se puede hacer todo lo que hemos hecho si queremos tener una reunión en familia con amigos invitados que están a la distancia. Recordemos que Cristo viene pronto. Estas pruebas nos advierten que el Señor está preparándose para dejar el lugar santísimo activo, ponerse sus vestíbulas de Rey de Reyes y de Líprote. Dios te bendiga.